Bueno, está Maxi para hablar de deportes. Está Maxi y al final los visitantes van a ir como siempre. Lo habíamos dicho que era solamente un rumor, algo que había surgido de parte de una declaración del presidente de Belgrano. Lo cierto es que al final los visitantes van a poder continuar yendo a los estadios y la AFA solamente tomó algunas medidas en caso de haber incidentes, pero solamente dentro del estadio. Aquella hinchada que provocare disturbios en el escenario donde se disputa el partido, no en la calle, no en la periferia, no en el camino, no en los alrededores, ni antes ni después, será sancionada con una fecha preventiva de suspensión de asistencia en condición de visitante para el caso de que así lo fuere. Y si se tratara de la hinchada local, habrá de jugar preventivamente, por lo menos, el próximo partido a puertas cerradas. Sin perjuicio de que las actuaciones pasen como corresponde al Tribunal de Disciplina y se proceda como se procede ordinariamente, de lo que se trata es de acortar los tiempos de la sanción porque todo lo demás tiene un trámite de vista, de apelación, de presentación y de prueba. Esto es lo que ha resuelto el Tribunal de Disciplina, el Comité Ejecutivo de la AFA. El Tribunal de Disciplina puede llegar a dar, definitivamente va a haber una fecha. Ahora, el Tribunal de Disciplina también te puede dar dos, tres, o de acuerdo, como sea el problema. ¿Era algo que ustedes querían? ¿Vos fuiste una de las voces que se habló de... Bueno, en cuanto a respecto a esto de seguridad. No, yo fui una de las voces que dije que alguna cosa teníamos que hacer, que se iban a jugar, que no vayan los visitantes, pero esto me parece una buena idea.